Vamos a tener la entrevista en unos cuantos segundos. Vamos a hacer el enlace que nos estaba marcando. A ver si tenemos la oportunidad de enlazar a Ana Luisa. A ver, vamos ahí. Hola, Ana Luisa. Buenos días. Bienvenida a la emisión 229 de Mexicanos por España. Pues nada, que me adelantaste la llamada. ¿Cómo estás? En Alemania, ¿tú, verdad? Sí, estoy en Alemania y lo que pasa es que pensé que habíamos quedado a las doce y media porque estoy a la mitad de un compromiso. Entonces aquí estoy manejando todavía. Pues te pido una disculpa. Ya ves el tiempo en radio. De repente no tiene palabra de honor y ahora entramos pues ocho minutos tarde. Tampoco es tanto. Cuéntanos, porque desde la red global del capítulo Europa, ¿qué es lo que están ustedes haciendo desde allá? Para que se lo podamos compartir a nuestro auditorio, por favor. Claro que sí. Rápidamente te digo, yo soy la presidenta del capítulo Alemania, de la red global Región Europa. Me da muchísimo gusto. Muchísimas gracias por tu invitación. Bueno, estuvo un poco complicado, pero esperemos que otro día tengamos un poquito más de tiempo. Les comento rápidamente, bueno, que hemos estado haciendo muchísima difusión de todos los mexicanos que son profesionistas aquí en Alemania y en Europa, que habemos muchos y trabajando muy fuertemente, no solamente en nuestros países, pero también para México, por supuesto, ¿no? Haciendo, pues, muchos proyectos en colaboración con universidades, tanto académico como científico, y en otros rubros también. Cuéntame. En mi caso. Sí. Perdón, en mi caso. Perdón, sí, sí. No, adelante Ana Luisa. Gracias. Sí, en mi caso, mira, yo soy neurobióloga de la UNAM. Yo hice ahí la maestría, el doctorado también en la UNAM, y después, pues, ya salí a hacer mis postdoctorados en diferentes lugares, y aquí he llegado a Alemania desde hace 20 años. Trabajo como investigadora en el área de neurociencias, y una de las cosas que más me apasiona es precisamente la salud, pero no solamente la salud en la parte neurobiológica, sino la salud integral. Y entonces, dentro de este, del, del pilar de, o la, el sector de ciencia, tecnología, innovación, se nos ocurrió hacer y fundar el clúster de biomédicos mexicanos en el exterior. Y esto es con la finalidad de apoyar y colaborar con nuestros colegas en México para la salud de, de, de todos los mexicanos, ¿no? Bueno, de todo mundo, pero en particular estamos atacando una serie de, de problemas de salud que tenemos en México, como es la diabetes, la obesidad, problemas cardíacos, problemas de, de neurodegeneración, algunas enfermedades infecciosas. Y lo que queremos es reunirnos todos nosotros que estamos fuera y que estamos y que tenemos el privilegio de trabajar en otros lugares para poder así establecer colaboraciones en, en México, eh, para hacer proyectos de investigación y unir esfuerzos porque no es fácil, no hay mucho, muchas, el financiamiento es muy limitado en todos lados, ¿no? Claro. Y entonces lo que queremos es apoyar la salud en México. ¿Cómo le van a hacer ahora que desde el gobierno de la república cada vez le están cortando más y más y más a todo lo que es ciencia, tecnología, investigación y de repente vemos a instituciones como el CONACYT que tradicionalmente aportaba y ayudaba y hacía que este tipo de proyectos salieran adelante y ahora pues están dando dinero que fueron casi seis millones de pesos para que investigaran un instituto del meme con John Ackerman, por ejemplo, ¿no? Sí. Ay, bueno, mira, nosotros lo que tenemos que hacer en realidad es seguir apoyando, tratar de hacer colaboraciones, nuestro granito de arena porque no podemos cambiar lo que está sucediendo en México. Ajá. Tampoco podemos cambiar lo que está sucediendo en el mundo, pero sí podemos poner nuestro granito de arena de la manera en que aquí en Europa pues hay financiamientos de la Unión Europea y locales, ¿no? También, ¿no? Aquí en Alemania la ciencia y la tecnología está muy desarrollado y se dan muchos pues financiamientos, apoyos financieros para proyectos. La idea es entonces que seguir estableciendo colaboraciones, nexos, con nuestros colegas en México para que ellos también cuenten con ese dinero. Entonces hay que hay que estar trabajando pues ahora sí más intensamente, ¿no? Si antes lo hacíamos pues ahora más intensamente porque sí la situación se está poniendo difícil en todos lados del mundo, ¿no? Como tú sabes, la economía no está muy bien en ningún lado, pero yo creo que podemos hacer algo y la situación es que ya hay colaboraciones existentes a partir de que, por ejemplo, fundamos nosotros este clúster de biomédicos mexicanos y en el dos mil diecisiete hicimos el gran evento para para inaugurarlo en la embajada de de México en Alemania, siempre con un apoyo infinito del del actual embajador Rogelio Gran Guilión. Sí, hombre, pero nos lo mandaron fuera, ¿no? Ya, ya se nos acabó ahí. No, sí, pero mira, no, no importa porque estamos en contacto con él y pues vamos a establecer, por supuesto, él va a estar en Bélgica. Claro. En la comunidad europea, entonces esta está mejor todavía porque él siempre ha impulsado la ciencia y la tecnología. Sí. Y lo que vamos a querer hacer es pues seguir con estas relaciones. Mira, el networking es lo más importante y ya tenemos esta este gran apoyo de 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 nuestro señor embajador este que bueno, sí, se nos va a ir, lo vamos a extrañar acá, pero creo que vamos a seguir nuestra relación con él. Ya lo hemos establecido así con con él, ya nos hemos despedido de él y este y yo creo que toda la red global de mexicanos en Europa estamos dispuestos a a poner de nuestra parte para que esto siga andando, ¿no? O sea, ese es el punto. Aquí estamos para apoyar. Oye, Ana Luisa, tú como interpretas que hay enfermedades y en el caso de tu especialidad que tú te de neurobiología de neurociencias. En la neurobiología, por ejemplo, que de repente, como bien dices, no están buscando apoyos porque sabemos que todas estas investigaciones, todo el desarrollo es carísimo y se lleva bastante tiempo. Ahora, en estos momentos de pandemia, cómo se volcaron todas las farmacéuticas para encontrar pues esta cura, ¿no? Que al final sigue por habiendo ahí la la gente que piensa que es muy pronto. Hay otros que están confiados. ¿Cómo lo interpretas tú? Mira, yo creo que lo están haciendo bien. En un principio yo también dudaba definitivamente, te lo quiero confesar, pero poco a poco he ido viendo, por ejemplo, las vacunas normalmente no se desarrollaban en un año, ¿no? Estoy muy asombrada de esto porque, bueno, la situación es que para lanzar un producto como es una vacuna se tienen que hacer muchísimas pruebas. En este caso no tuvimos tiempo, ¿no? Para hacer estas pruebas y de hecho, como se está vacunando a toda la población, ahí es donde se están haciendo, o sea, se hicieron pruebas muy pequeñas primero y no se esperó el tiempo adecuado, normal, adecuado que se que se que se necesitaba, pero en realidad están siendo bastante efectivas, o sea, nosotros ahora sí que toda la población este estamos siendo los sujetos de investigación también de alguna manera porque entonces ahí están saliendo todas las estos problemillas que generalmente pues tiene cualquier fármaco o cualquier investigación sobre vacunas, ¿no? Alguna vacuna. Pero yo pienso que esto es lo mejor que pudo habernos pasado, en realidad todo mundo se puso las pilas, ¿no? Ahora sí que tanto investigadores, ahí es donde se ve la importancia de apoyar a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Y yo creo que pueden ser muy efectivas, yo creo que hay que tenerles mucha confianza realmente, sí, por supuesto que va a haber casos en donde pues haya efectos secundarios como en todo lo que lo que se realiza en desde el punto de vista médico, ¿no? Entonces, pero creo que tenemos que tener mucha fe en esto, hay que vacunarse, esperar a que a que ahora sí que todos estemos vacunados y si no todos la mayoría y esperemos que que esto que es una cuestión natural, ¿eh? O sea, esto de de que surgió estas ideas de que hay que que se crearon en la en el laboratorio, no, esto es una cosa natural, este normalmente hay un ciclo en donde siempre algunas entes biológicos como en este caso los los virus, pues se desarrollan de una manera en que nos dan una epidemia a los humanos. Claro. Y esto es una cosa natural, ¿no? Como lo que sucedió, por ejemplo, con la gripe española a principios del siglo pasado, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eh a mí no me gustaría decir que pues yo estoy asombrada en realidad por lo rápido que se han hecho las cosas, pero también estoy segura de que estas eh estas vacunas van a servir para para normalizar o tratar de normalizar nuestro pues nuestra vida diaria, ¿no? Este y que y no normalizarla a lo mejor ya tenemos esta lección que es muy importante y es una lección para que todos nos cuidemos, para que todos trabajemos juntos y sumemos para que no haya pues tanta mortalidad, ¿no? Y y que también no se saturen sobre todo los los hospitales y que nuestros colegas médicos pues tampoco tengan tantos problemas, ¿no? Eso es un gran problema, pero bueno, yo creo que se está solucionando. Ok, pues vamos a retomar esa frase popular que tenemos en México de que con dinero baila el perro y al final pues lo hemos visto, ¿no? Por este despliegue que han hecho las farmacéuticas para poder sacar en tiempo récord una vacuna que como bien dice nuestra invitada Ana Luisa Piña, hay que tener confianza porque pues puede ser el el parteaguas de esta pandemia de post vacuna y antes de la vacuna, ¿no? Claro, claro, por supuesto, y quería comentarte algo. Nosotros, bueno, yo por lo menos el día en que se me ocurrió junto con otros colegas fundar este clúster de biomédicos mexicanos que que además quiero invitar a todos aquellos biomédicos que no hemos tenido la oportunidad de de convencer o de o de comunicarnos con ellos porque no sabemos dónde estén, pero pues que se comuniquen con nosotros para que que podamos formar una una buena un buen conjunto de personas que estemos trabajando en 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 estos problemas de salud sobre todo para México y una de las frases que yo tomé de mi abuelo que murió a los ciento cuatro años pero muy sano realmente digo murió porque tenía que morir a los ciento cuatro es la salud es un gran privilegio y es un regalo de la vida porque con salud se puede todo hay que cuidar nuestra salud y eso es lo más valioso de de todo porque si con salud de verdad podemos hacerlo todo absolutamente. Muchísimas gracias Ana Luisa por este mensaje como pudo ver usted en nuestras redes sociales ahí está la invitación desde donde compartimos cada uno de los enlaces de redes sociales y contacto con Ana Luisa en un correo electrónico ana-medioluisa.pina.charite.de y desde ahí también su contacto con facebook twitter linkedin para que como bien nos ha invitado desde la red global mx en el capítulo europa para la parte de alemania pues se puedan poner en contacto con Ana Luisa y desde ahí puedan aterrizar y concretar todos estos proyectos que tenga usted en mente te agradezco mucho y te dejo que asistas a este evento que tienes ahora en unos cuantos minutos muchísimas gracias ay no muchísimas gracias que bueno que tuvimos la oportunidad de de conversar y pues muchísimas gracias por la invitación Toño y aquí estamos para cualquier otra cosa ya saben aquí está aquí estamos siempre muchísimas gracias gracias Ana Luisa un abrazo hasta luego muchas gracias hasta luego le doy las gracias también a Gabriela Núñez Gabi Núñez que voy a ver la mañana que es quien desde el capítulo España se ha encargado de ponernos en contacto con cada uno de estos miembros alrededor de Europa y desde donde podemos compartir semana a semana todas estas historias que inspiran muchísimas gracias seguimos adelante en nuestra emisión 229 de mexicanos por España y le doy las gracias a mis amigos de la reina de las tortillas presentes en la emisión de